El coquis, aquí el coquis, aquí pues, ¿qué? ¿Qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? El coquis, voy a cometer una incuidencia, ¿ya? Es que la juamilia González es como mi familia, ¿sí? Entonces a mí me interesa, me importa lo que le pase. Ya, ¿por qué ha pasado? Mira, coquis, yo ni debería contarte con lo mal que te has portado con Charito, pero se trata de Jimmy, se da vuelta, ya. Ya, Félix, por favor, deja de dar tantas vueltas y dime lo que ha pasado con Jimmy. Oye, coquis, ¿todavía te pones el siguiente? Félix, por favor, no hagas que pierdas la paciencia, dime. Ya, 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 tranquilo, te voy a contar, ya. El Jimmy y la Alessia han terminado. ¿Cómo terminado? Terminado. Terminado. Yo no sé qué se han dicho, pero yo las he visto discutiendo, y después la Alessia estaba llorando, y el Jimmy se hacía el macho, se hacía el duro, y se fue para su casa, y la Alessia lloraba, y también se metió a su casa corriendo, pero lloraba, y el Jimmy se fue, y se metió a su casa también, todo eso, oye. ¿Estás seguro? Segurísimo, coquis, yo lo he visto con mis propios ojos, con ella vuelta. Por lo que... ¿Aló? Aló, Charo, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Algo más? ¿Y Jimmy? Jaimito, dirás. No sé, creo que ya llegó, debe estar estudiando. Me pareció que él y Alessia estaban discutiendo, ¿no? No creo, la verdad, ¿eh? Igual le voy a preguntar. ¿Sigue molesta? Ay, coqui, la verdad que me parece bien bajo que utilices de pretexto a Jaimito para venir a hablar de otros temas. No, 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 no es un pretexto, de verdad, estoy preocupado. Voy a colgar. Bueno, si pasa algo, me cuenta, ¿ya? Aló. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué estás con esa cara, Charo? Estoy atenta a mis gindones. ¿A tus gindones? Sí, para la mazamorrita. Charo, ¿has visto al Jimmy? Lo noté un poco raro. No, ¿por qué? Usted estaba con una cara como que, ¿viste cuánto se te muele el estómago y te quieres ocupar y no encuentras un baño? Así lo vi. Y bueno, le pregunté cómo estaba y bueno, se metió a su cuarto y no me dijo nada, me dijo que estaba bien. ¿En serio? Caramba, mira, le voy a preguntar con el pretexto de llevarle a la mazamorrita. Ay, sí. Échale un poquito más de gindones, yo también estoy con esto del estreñimiento hace tiempo. Ay, te va a venir perfecto. Sí. Para la digestión. Anda sirviéndote, voy a llevarle a mi hijo a ver qué pasa. Bueno, habrá que echarle de gindones de más, ¿no? Estoy segura que no es definitivo, Ale. Mañana será otro día. Hablarán y de hecho van a volver. Jimmy estaba ofuscado. No, no. Jimmy, Jimmy no estaba ofuscado. Él me dijo todo lo que le molestaba y cree que nuestra relación no tiene ningún sentido. A alguien le molesta que dudes de él. Maka, yo vi el video. Pero Ale, no es solo el pleito. Tú no quieres ver que Remo quiere algo más contigo, Ale. Y perdóname que te lo diga. Pero Jimmy tiene razón. Maka. Remo. Remo puede querer lo que sea. Pero Jimmy tiene que confiar en mí. Yo sé. Yo te entiendo. Pero Ale, no es fácil. Para él, si tú sabes que Remo quiere algo contigo, tú sigues manteniendo una relación con él. Son amigos, se ven. Y eso genera confusión, Ale. Igual. Y Jimmy creen que nuestra relación no va a ningún lado. Él dice que somos muy distintos. Y que la relación no tenía sentido. Que no entendía cómo yo podía estar con alguien como él. Y eso es porque tú lo amas sobre todas las cosas. Pero no entiendo por qué dicen que a veces el amor no es suficiente. Tranquila, Ale. Tranquila. Tranquila, acá estoy. Hijito, te traje una masa morrita, calientita, como te gusta. Adiós, mamá, pero ahorita no quiero. ¿Qué pasa, mi amor? No pasa nada. ¿Cómo que no? Ale, si hay yo, terminamos. ¿Qué? Claro. Yo mejor lo dejo solos. ¿Pero qué me estás diciendo, hijo? Sí, mamá, es que fue pasando el tiempo y cada vez las diferencias entre nosotros se fueron haciendo más grandes. ¿De qué diferencias me hablas? Las miles que hay entre Alessia y yo, mamá. Yo no soy nadie y ella es la chef principal de uno de los restaurantes más importantes de Lima. A ver, ¿y tú estás trabajando y haciendo carrera en la Corporación Maldini? Yo no soy nada, mamá. Yo trabajaba en una empresa en la que ni siquiera me querían. Y es la verdad, o sea, hay unos pocos, hay unos pocos que están arriba y se ganan toda su fortuna y los demás estamos abajo, sacándonos la mura para que ellos puedan conservar su fortuna y sus privilegios. El papá, el papá, el papá de Alessia siempre tuvo razón, mamá, siempre tuvo razón. Yo ni siquiera debí soñar con estar con ella. Entonces, es definitivo. Ven, tranquilo. Ven, hijo, ven. Ven. No, tranquilo. Te quiero, te quiero. Tú sabes que vales mucho más que eso, ¿no? Tú sabes, ¿no? Que nadie tiene derecho a hacerte sentir menos. Ella es una chica sencilla. Yo sé que es una buena persona. Solo te tienes que sentir bueno, hijo. Nunca te había visto así. Dios. Aló, aló, Charo, ¿hablaste con Jimmy? Sí, Coqui. Él y Alessia terminaron. Mi hijo está destrozado, no sé qué hacer. No, pero a ver, a ver, cálmate, cálmate, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué pelearon? Fue por diferencia de clases, ¿puedes creerlo. Uy, eso ya se veía venir hace tiempo que está con esa cantaleta. ¿Cómo se puede arreglar algo así? No, no tiene arreglo, pero ellos deberían estar por encima de todo, ¿no? Es lo que le digo, pero no entiende razones. Bueno, dale un poco de tiempo, es reciente, quizás mañana ya se va a sentir mejor. No sé, Coqui. Jaimito está destrozado, yo nunca había visto así a mi hijo. ¿Quieres que vaya? Ni te atrevas, por aquí nadie quiere verte. Bueno, si tú me lo pides, me arriesgo. No, Coqui, gracias. Voy a colgar. Sí, manténme al tanto, por favor. Sí. Ay, Dios. Resulta ahora que yo no puedo ver a mis hijos, ni siquiera cuando la señora Maldini anda retosando por las islas griegas con su lacayo vejete. ¿Me escuchaste? Ah, sí, no, no, sí, es que no, estoy un poco solo de esto, y yo... Oye, para ser mi amigo eres bien indiferente, ¿ah? No, no soy tu amigo. Es verdad, no somos. No, yo tengo mis propios problemas, Diego, por favor. Pero yo puedo ser tus orejas, cuéntame, cuéntame. Eh, no, nada, nada, me cancelaron una chamba y... ¿Sabes qué? Ya regreso. Malagradecido. ¿En qué andas, Coqui Reyes? Lo siento, señora Charo, pero la señorita Lesslie está indispuesta. Entiendo. Llego muy triste, la escuché llorando en el dormitorio de la señorita Macarena. Sí, precisamente por eso quería conversar con ella, pero bueno, ni modo, será en otro momento. La acompaño. Gracias. Señora Charo. Alicia. Jimmy, Jimmy. Jimmy, Jimmy. Me enteré que Alicia y tú... ¿Qué, qué, qué? ¿Me vas a dar un consejo? ¿Me vas a decir qué? ¿Que somos hablando para el otro? ¿Que ella me escogió a mí? ¿Que me ama? ¿Qué sabes tú de amor, ah? Si te burlaste de mi mamá y de todos nosotros. Solo quería decirte que voy a estar ahí para ti siempre. Eso no me interesa. No te voy a perdonar después de lo que le hiciste a mi mamá. No te me vuelvas a acercar. Hola, Maca. Maca. Maca, Maca. Maca, ¿estás? Todo habla. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí. Estoy... Estoy bien... Hola. La... La cabeza echó un lío. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Quieres que te cuente? Sí, claro que quiero que me cuentes qué pasa. ¿Fabien? Ok. Me... ¿Te...? Me besó. Ya. Y yo no... ¿No? No. No sentí nada. Nada. Uy. Pucha, Maca. La verdad que yo soy muy malo con esas cosas. Yo también. Muy mala. Eh... ¿Quieres un abrazo? Ale. Ale, necesito un abrazo. Pero no con Jimmy. Ahora no, Cris. ¿Ale? ¿Ale? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Pasó? Jimmy. Jimmy me terminó. ¿Él te terminó? ¿No es él el del problema? No lo quiere aceptar. Dice que es la... Las diferencias de clases. Cualquier tontería. Ale. Puede que sea lo mejor. ¿De qué hablas, Cris? Yo lo amo. Yo sé. Pero siempre están con problemas y... Él es inseguro, se siente menos. No creo que sea feliz a tu lado. Esas cosas van poco a poco desgastando la relación. ¿En serio piensas eso? Vete. Quiero estar sola. Ok. ¿Sabes qué? Puedes contar conmigo para lo que quieras, ¿sí? 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 Puedes contar conmigo para lo que quieras, ¿sí? ¿Sí? Ale. Es que de verdad creo que es mejor así. No puede ser definitivo, Alesia. Ustedes se aman y han superado tantas cosas. Él me terminó, señora Charo. Y por lo que me dijo, puedo asegurar que para Jimmy nuestras diferencias son irreconciliables. Pero un amor tan bonito no puede terminar así. Estoy segura que las cosas se van a arreglar. ¿Usted ha hablado con él? ¿Le dijo algo? Está deshecho. Pero decidido. Muy dolido. No entiendo cómo alguien que dice amarme tanto puede hacerme sufrir así. Tiempo al tiempo. Yo estoy segura que las cosas se van a arreglar. No. Yo ya no quiero esperar nada de él. Voy a usar toda la energía que tengo en mi trabajo y voy a tratar de seguir con mi vida. Estoy segura que se van a reconciliar. Yo solo quise ayudarlo con su problema de ira. Pero él no se dejó. Muchas gracias por venir. Todo va a estar bien. Sí. Tranquilo. Sí. Vale. Sí. 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 ¡Suscríbete!